qué tal amigos somos hobby autos clásicos y vemos al orgulloso propietario de esta hermosa joya miren vamos a platicar tantito con él qué año es una c10 modelo 69 el motor es 6 6 cilindros así la agarró así es ok ahorita me estaba comentando antes del vídeo que el único que la ha cambiado son los rines y las llantas ok que ya se le puso a las cuatro llantas ya trae este frenos ahorita nuevos y todo así que lo que va va solicitando lo que se le va poniendo ok desde hace cuánto tiempo tiene esta belleza como dos años y medio también se le acaba de cambiar la columna y el volante y la compró para quedársela para personalizar la masa a nuestro gusto que le dice a las nuevas generaciones que quieran hacerse de una joyita como esta que sé que aparte que cuesta que estudien principalmente que estudian para que se hagan de estudiar hacer una carrera para tener un tipo de estos vehículos y personalizar porque cuesta algo y ya no cualquier persona lo tiene no por eso hicimos el canal para que las nuevas generaciones este es una joya la verdad se ve desde lejos y el color llama bastante la atención la pintura principalmente muy amatio exacto llama mucho la atención usted la escogió se la recomendaron más si la agarró así la un conocido también de nosotros del grupo aunque su suegro no la ofreció la fuimos a veraculco ahí nos enamoramos de ella ya somos dos ya somos dos y creo que no olvido van a ser muchos más y no está en venta para los que quieran en el vídeo y no está en venta nuestra mente a nuestra exhibición hay que compartir este tipo de hermosas joyas que no cualquiera tiene más por el año no también para que las nuevas generaciones lo que es un traer un vehículo en un buen estado que ya pasa los 50 años ya 69 ya pasa más de 50 años exacto algo con lo que quiera cerrar su participación en el vídeo un consejo una recomendación un orgullo que le echen ganas lo que gusten tener en alguna algún tipo de estos vehículos y que estudien principalmente que hagan carrera que tenga carrera para poder traer un vehículo de estos pero en una indiscreta pero para los que no conocen nosotros en qué precio andar esta joyita así como está ahorita como está aproximadamente por lo que se le ha metido anda de unos 600 a 750 millones para que los que piensen que un carro antiguo es que piensan que los baratos no al contrario viejos salen baratos sino así puede estar en muy buen estado salen caros porque ya está personalizada o en su caso también los que son para proyectos también salen caros exacto y aparte si usted la arregla la vida útil que le va a dar ya no son desechables como los de ahorita que muchas pensamos eso esto usted les invierte y se va a quedar mínimo 20 años con o más así es lo que vaya vaya necesitando es lo que se le va a hacer como a uno tú necesitas comer necesitas hidratarte es lo mismo si es un vehículo ok sale peor que es más cara que una mujer he tomado vídeos donde por su carro se han divorciado exactamente hasta cuatro veces ya me tocó un propietario que se divorció cuatro veces por su carro vale pero vale la pena no ahora sí que cada quien sus gustos exactamente se respetan las decisiones todo respetable exacto bueno le doy las gracias voy a continuar con mi vídeo qué les parece amigos vamos a empezar por el interior muchas gracias al propietario por permitirnos grabar esta joya miren totalmente personalizada ahí está el radio amigos y uno moderno pero no pierde esa esencia el tablero en bitono el cielo en lámina amigos viseras en color negro me comenta el propietario que así la agarró con estos asientos que son individuales pero la idea del propietario es que le va a meter la la banca corrida para que se vea más amplia y entre tres personas y está su consola vamos a ver la parte baja la alfombra el botón del cambio de luces para los que no saben este es el cambio de luces vamos a ver su indicador amigos gasolina del aceite desde la velocidad marca hasta 160 el volante vean el cromo totalmente en espejo bien en cuatro brazos perforado automática amigos me encantó es la columna de dirección qué pero le ponen ninguno miren qué hermoso están sus palancas ahora para abrirla y para el vidrio ahí le falta el piso alfombra nada más pero la pintura está en excelentes condiciones vamos a ir en el detalle del retrovisor en forma de plato en cromo vamos a ver su motor es un motor vórtico ahí está en excelentes condiciones mecánicas me comentan propietario ahí está la leyenda b6 vórtico vean el filtro para que respire nos haría el favor de bajar el cofre para ver el perfil amigos que tiene vean qué bonita c10 y el color muy llamativa miren a los puristas sé que a lo mejor no les agradará pero a muchos sé que les va a encantar esta c10 los cuartos en la lateral vean la pintura amigos con el sol trae perlita su placa de c10 vamos a ver los rines bastante grandes frenos de disco en la parte delantera llantas hankuk el rin es 20 amigos luce mucho me encantó el diseño su cabina espectacular también me comenta el propietario que con efi muñiz el restaurador de camionetas aquí en el estado de mexico que nos falta ir ya lo conocemos lo saludamos en los eventos le va a restaurar lo que es la madera y las molduras en cromo que es lo que le hace falta comenta el propietario que le va a seguir invirtiendo a su gusto y tiene otros otros autos clásicos amigos es una bonita pasión detalle para abrirla placas de auto antiguo de la ciudad de mexico vamos a ver la parte baja tanque de la gasolina vean los muelles las llantas nuevamente la mayoría de los propietarios que traen un tipo de carro camioneta de este estilo las llantas son nuevas los consienten es una estupenda joya amigos se ve el color es entre naranja y amarilla amigos pero un poquito más hasta tirándole hacia naranja ahí le rasuraron o le quitaron su defensa trasera que les parece si les gusta no les gusta esta rasurada no trae la la defensa las calaveras ahí esta también ahí esta la marca de que la pule bastante miren estas son las marquitas son las mas complicadas de de quitar una estupenda joya amigos bonita c10 como me comentó un suscriptor trato de mostrarles puras joyitas y esta no es la excepción miren vamos a cerrar la participación de esta belleza con su frente que me dicen leyenda chevrolet al centro faro sencillo y su parrilla está en excelentes condiciones con la moldura miren excelentes condiciones y el color llama vuelvo a repetir mucho la atención muy agradable el propietario la mayoría de los que entrevisto son amantes y orgulloso de este tipo de camionetas me deleito amigos vamos a continuar con esta chevrolet 1948 miren placas del estado de mexico parrilla en cromo de faro sencillo y trae el bisel en cromo defensa en cromo llantas cara blanca con el tapón la leyenda chevrolet una belleza una belleza amigas el color es un blanco pero como hostia amigas 1948 una joyita tal buenas una joyita están entrevistando al propietario vean el interior en dos tonos de café ahí se le despegó la tela del cielo la luz de cortesía una belleza el volante original amigos automático banca corrida ahí trae una estampa de comunidad del motor en forma de estrella vamos a ver la caja con madera amigos y las molduras en aluminio pulido caja california miren nada más los tapones originales llantas cara blanca que pero me ponen estas dos camionetas amigos la leyenda chevrolet en color rojo en su parte trasera ahí trae la placa de 1948 su calavera la defensa dos bonitas joyas con cual se van quedando amigos personalizada o clásica esta si está en un estilo clásico amigos el detalle del tapón para cargar la gasolina vamos a abrirla con permiso del propietario miren que bonita está la leyenda chevrolet en el frente de su tablero en lámina o parte de la carrocería luce bastante una bonita joya vean los asientos amigos en lámina 100% lámina ahí vemos la tornillería su goma bonita joya y la gota para meterla a esta llave miren una bonita joya el detalle está muy padre del retrovisor miren como da vuelta atornillado en forma de plato lo limpia para brisas amigos algo pequeños pero justos el para brisas se divide en dos con una moldura al centro miren estupendo vehículo vamos a cerrar el video con este que está al lado amigos de la marca chevrolet está en excelentes condiciones quien es el propietario perdón el propietario que año es perdón que año es esto es 52 esto es 48 si si ah ok lo puedo tomar gracias que les parece amigos siempre hay que pedir permiso bonito su frente en cromo estamos con un especial de chevrolet miren se juntaron dos hermosas camionetas y esta belleza tapicería modificada miren que bonito tablero el espejo forma de plato el color llama la atención muy sobrio trae todas sus molduras miren vamos a ver la parte trasera una placa con power light si no me ayudan con la pronunciación placas de auto antiguo del estado de Tlaxcala la defensa con el parachoques vean ahí me reflejo totalmente miren sus calaveras muy pequeñas pero muy hermosas se ve bastante ancho y amplio miren la moldura la parte trasera se interrumpe por una parte de la puerta y sigue hasta adelante los rines de rayos en cromo frenos de tambor en la parte trasera vamos a ver interior nuevamente muy espaciosos miren y muy altos ahorita ya están más angostos y más bajos ahí está amigos que les parece con cual se quedan con que camioneta bonito su tablero al color de la carrocería y un reloj al centro automático en la columna su visera que ya muchos carros no los traen traen sus molduras en la parte baja y en medio aquí está deluxe muy bonito auto con cual se quedan amigos vamos a continuar con otra joyita que acaba de llegar amigos creo que ya lo grabé en un evento un thunderbird miren nada más que bonito es un V8 amigos color blanco vamos a empezar por su frente doble faro ya uno es medio de la época y uno más actual amigos bonito diseño bonito frente acaba de llegar y aprovechamos para tomarlo que les parece su parrilla esas entradas de aire y este tope haciendo la función de un parachoques miren nada más el águila inconfundible del modelo toma de aire que año es perdón 6-3 6-3 vean está hermoso qué les parece esta y si vieras qué bueno me ha salido desde hace cuánto tiempo lo ponen no ya tengo algunos años con él así lo agarró o lo fue arreglando no yo lo restauré ah usted lo restauró sí lo agarré me lo ofreció un amigo de apellido Aspe en un remate tenía 25 años guardada en una bodega y el motor nunca se ha ajustado todo está original completo nos mostraría el motor mucho peor sí aprovechando miren nada más excelente lo único que le he cambiado a este es el alternador porque el alternador que traía era son diodos o que ya no hay ya no hay entonces este pero ahí afuera todo es original es original no pues muchas felicidades ¿es nacional o importado? no pues este es importado aquí en México no se famosa pero es un un supercarro ¿y cada cuándo lo usa? este nada más dos, tres veces al año al año porque se me desgasta es su super juguete me imagino así es así es tengo cuatro tiene cuatro tengo un Mercedes este igual todos convertible todos perfecto este tengo un Bel Air 51 tengo un Ford Galaxy la versión la versión son liner modelo 61 convertible donde solamente hay tres en México más que ese no lo saco porque es una una verdadera joya felicidades si así es que bueno y que lo trajo para que lo podamos observar para apoyar conocerlos al evento del señor Pedro Rodríguez y a la familia de Atizapán muchas gracias y felicidades al contrario ahí está amigos excelente la entrevista con el propietario vamos a verlo por dentro miren miren nada más la leyenda Thunder detalle en aluminio el tablero está en excelentes condiciones volante original amigos automático en la columna de dirección muy espacioso lo que los carros de ahorita ya no tienen vean las molduras en excelentes condiciones miren la del parabrisas su aleta su águila amigos excelente joya espero les esté agrandando el video como a mi miren su parte trasera la defensa está unida con el bisel vamos a decirlo así de las calaveras miren excelente vehículo tipo turbina las calaveras vean el detalle de la aleta que viene desde el inicio de la salpicadera pasa por la puerta y llega hasta la defensa casi trasera o a la calavera amigos a esta me refiero miren que bonita aleta y el diseño está espectacular vean el diseño este es cofre largo y cajuela larga amigos vean las llantas en excelentes condiciones está acercando mucha gente a platicar con el orgulloso propietario y vieron que esto si se hace una bonita adicción o un bonito vicio yo le llamo uno tiene un carro y si tiene las posibilidades económicas se hace de otro y de otro y lo trae en excelentes condiciones bonita su tapicería con el águila de Thunderbird recuerdo cuando era niño me encantaba este logotipo del águila miren el detalle cuando uno abre la puerta con el botón aquí está la manija miren que básicamente la manija es la moldura chequen el bonito detalle de la manija que es la moldura no si un detallazo en el año de 1963 Ford en su historia habla de que fue la culminación máxima de calidad en cuanto a diseño y calidad de fabricación jamás Ford va a volver a crear un vehículo tan bien hecho como el Ford Thunderbird 1973 en Estados Unidos este automóvil es el clásico de super clásicos y la parte trasera también o sea el diseño veo estoy viendo desde la moldura del inicio a su terminación de su aleta por decirlo o sea todo completito es una y la defensa que está junta con las molduras de las calaveras así es que no muchos carros traen estos diseños bastante largos y nada más hermoso le puse esa marquina porque es la empiezada la cajuela está muy muy amplia ahí se puede dormir alguien sin problema hasta 12 muy cómoda excelente donde sea muchas felicidades los amor qué les parece amigos una hermosa joya ahí vemos al orgulloso propietario miren nada más no trae el espejo lateral qué les parece el video amigos espero les está agradando como a mí es un deleite miren con cuál se quedan amigos el tónder está sensacional totalmente original bonito el diseño cerramos con este amigos somos hobby autos clásicos nos encantan este tipo de autos que les parece o yo no